Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en Más Que Noticias y bueno, llegó el momento de nosotras las chicas de ponernos al día, organizarnos y saber cuáles son las últimas tendencias. Aquí está con nosotros nuestra querida amiga Adriana Buscarolo, quien nos acompaña todas las semanas y quien es nuestra periodista de moda y estilista personal. Adriana, bienvenida. Muchas gracias y para hoy les tengo una excelente noticia. Todas las tendencias que están ocurriendo ahora en este 2019 en cuanto a accesorios de cabello, no las vamos a poder llevar para la playa. Así que chicas, todo lo que está sucediendo, headbands, bobby pins, absolutamente todo lo vamos a meter también en nuestra maleta porque se va para la playa el sol y la arena. Me encanta y así veo que trajiste distintas opciones, ya cintillos, los ganchitos, las gorritas y todo esto. Y esto que siempre es muy versátil y uno se lo pone en todos lados. Fíjate que lo interesante es que era una época en donde las personas nada más se iban a la playa con un traje de baño y una toalla. Ahora, nosotros hacemos un pequeño traslado, literalmente, de nuestro armario, de un modo inteligente siempre, pero tenemos un mundo de opciones para poder accesorizar todo lo que son nuestros looks playeros. Entonces, supongamos de que ahora, como vemos tanto esta tendencia de los bobby pins, que son los pinchitos que utilizamos en el cabello, que era muy de los 90, regresa y tal cual, haciéndole honor con mi tocado, colocándolo de un lado, vamos nosotros a empezar a reinventarnos o a intentar de llevar propuestas para la playa siempre y cuando estén adaptadas a la ocasión. Supongamos, yo intento o busco la manera de que si es una propuesta bastante delicada y pequeña, a ver si pueden acercarse. Hacer un uso, por favor. Fíjense de que esta es una propuesta tan sutil para colocar en el cabello que lo que a diferencia de los 90 llega ahora es colocar varios en diferentes direcciones. Entonces, esto lo podemos utilizar según nuestro tipo de rostro, nuestro tipo de cabello, perfectamente para el mar y si le sacan bastante, bastante análisis, es muy útil porque no hay cosa más engorrosa que resulta el cabello con el movimiento de la brisa cuando estamos intentando disfrutar. Entonces, esta es una propuesta bastante atractiva y muy chic para estar en el mar. Las diferentes muestras son, fíjense en esta, que es más de pinza, en donde puede recoger muchísimo más cabello. Por eso es que, al igual que con las prendas de ropa, insisto, piensen según sus necesidades para que la puedan adaptar. Esto puede ser bien con un semirrecogido, con un recogido, puede ser de lado, es bastante arriesgado pero muy chic. Los clásicos, los de perla, que fíjense de que este modo de amarrarlo es diferente. Pueden también intentar hacerlo hasta solamente con un recogido, lo puedes intentar hacerte tu semirrecogido que sueles hacer, ok, para que vean sobre todo por qué te lo pedí. Bueno. Quiero que miren las características de Lisbeth. Al yo ser rubia, no hace el contraste la perla. Al tener el cabello oscuro, miren qué contraste tan bonito y cómo le realza de una manera totalmente distinta el color con la base. Y eso quiero que lo tomen en cuenta para que cuando vayan a elegir la tonalidad, la versión o el estilo, piensen, va a resaltar, va a generar contraste y así van a poder optar por la opción ideal. ¿Por qué te lo comento? Porque si tú te colocas algo o en carey o de un modo oscuro, no vas a tener ningún tipo de contraste y por ende no se va a lograr el objetivo. Claro, se va a perder. Correcto. Entonces, mira ahora a continuación lo mismo que podríamos utilizar, muy lindo, gracias Lisbeth. Ahora, para colocarte ese cintillo, lo bonito que es de dos funciones que le podemos sacar a algo que lo invertimos para el día a día. Pero ¿por qué nada más le vamos a dar una función? Pero mira que lindo se ve. Tal cual. Eso es lo que yo, muy delicado y práctico porque hay mucha brisa y normalmente el cabello a veces para esos espacios de diversión necesita un modo sencillo pero funcional. Ahora, fíjense si ustedes con este mismo cintillo, en esa versión que te lo colocaste, nosotros también podemos colocarlo como una especie de bandana. Ah, me encanta. Podemos tenerlo también, si quieren ser bastante versátiles, mira que función diferente. ¿Por qué? Porque este tiene pinzas y te genera una especie de volumen. Sobre todo, atención chicas, para las que necesitan volumen y aprovechando lo que lo estamos mencionando, no es solo la pieza. Es que también necesitan de dos secretos fundamentales que se llaman, las que no tienen volumen lo van a crear. Ustedes van a utilizar un dry shampoo, ustedes van a colocar de la vieja escuela un peine con las cerdas bastante cercas y van a comenzarse a batir el cabello en esa zona donde ustedes están buscando un poco más de dramatismo. Las que tengan suficiente volumen, pues no sufren de eso. Pero sí quiero hacer énfasis que para los accesorios de cabello se ven bonitos no cuando el cabello está flat, cuando está plano, sino cuando hay volumen para que se aprecie, para que pueda lucir la pieza. Es exactamente lo mismo con los headbands. Ahorita lo pueden conseguir en versión de cintillo, pero mira, esto es de una prenda. Puedes colocártela así tal cual, como una versión del cintillo y causa el mismo efecto. Miren lo bonito de esto. Que para hacer cosas tan simples como hasta una colita, miren los detalles. Recuerden que no me estoy mirando en el espejo, o sea que, espérate, estoy viendo. No, pero yo te hago la guía y lo importante acá, exactamente, eso que estás haciendo está muy bien. Porque estás manejando el cabello en función a no dejarlo estático, sino que caiga en un momento en donde te haga resaltar tus atributos o trabaje para tus facciones y luego ya puedes presionar o fijar la pieza. Eso, eso que vemos ahorita, tiene tantas funciones que podríamos literalmente quedarnos minutos y minutos viendo cómo uno puede versionar una pieza que bien pudiera ser una pañoleta. Miren qué chic y súper, súper retro. Me encanta. La verdad es que eso le podríamos sacar 10.000 funciones y no es lo mismo repetir un traje de baño con una misma función a que repetirlo, pero accesorizarlo diferente y ya se ve distinto el traje de baño. Por eso es que los accesorios siempre serán ese acento que se necesita para cualquier look, inclusive para los de la playa. Así que arriesguense, pónganse de la manera en donde más se vean cómodas, pero también chic. Porque la verdad es que la regla de oro es disfrutar en el mar, pero sin dejar a un lado, vernos totalmente coquetas y fabulosas. Me encanta Adriana, me encanta muchísimo. Además que también hay ciertos accesorios como por ejemplo este que también nos ayudan a protegernos un poquito del sol. Correcto. Y le dan ese toquecito como que diferente. Sí, porque muchas veces ahí es en donde nace el estilo. Muchas veces ahí es en donde está el acento de la personalidad de lo que puedes hacer el factor wow. Y eso es lo que estamos buscando todas. Buenísimo Adriana, pues siempre te pido que le digas a las personas cómo comunicarse contigo, tus redes sociales y todo eso. Arroba Adriana Boscarolo con B de buen gusto. Perfecto Adriana, pues muchísimas gracias y hasta la próxima semana.